Hola, soy Gaby, de aplicaciones Smart para los niños. Hoy voy a mostrar su nueva aplicación. Empecemos. Para jugar, elige una ranura con nombre. Para co... escribe tu nombre. Elige el icono que más te guste. Un día de deporte de Pepa. Elige un evento de un día de deporte para empezar a jugar. Carrera de obstáculos. Para ganar esta carrera, cada jugador mueve un personaje a su propio círculo. Cuando todos los jugadores hayan elegido, pulsa Madame Gacela, da comienzo a la carrera. ¡Gracias! Preparados, listos... ¡Ya! ¡Ay, no! ¡Rápido, recupera! ¡Cuidado con los charcos! ¡Qué pena! ¡Rápido, recupera! ¡Todos lo han hecho lo mejor posible! La ganadora es... ¡Pepa! ¡Bien hecho! ¡Has ganado una pegatina! Elige un evento de un día de deporte para empezar a jugar. Salto de longitud. Pulsa ligeramente tu botón para correr rápido. Cuanto más rápido vayas, mejor saltarás y más salpicarás en el barro. ¡Ganará quien salte más lejos! Cada jugador mueve un personaje a su propio círculo. Madame Gacela da comienzo a la carrera. ¡Preparados, listos... ¡Ya! ¡Prepárate para saltar! ¡Y... ¡salta! ¡Todos han saltado muy lejos! El ganador consigue una estrella. El primero que consiga tres estrellas, gana. Sushi Ship va primera con más estrellas. Elige un evento de un día de deporte para empezar a jugar. ¡Heladera! Después de todo ese ejercicio, vamos a preparar un helado riquísimo. Toca los ingredientes y añádelos al cuenco. Comprueba que has puesto todos los ingredientes en el cuenco. ¡Muede el batidor para mezclar todos los ingredientes! ¡Has preparado el helado! Ahora, elige dos de tus sabores preferidos. ¡Mmm! ¡Fresa! ¡Mmm! ¡Plátano! Ahora, mueve la cuchara para mezclarlo todo. ¡Mmm! ¡Qué color tan bonito! Toca la máquina de helados para verter la mezcla. Madame Gacela ha encendido la heladera. Elige un recipiente para el helado. Toca la máquina para verter el helado en el cono. Elige lo que quieras añadir al helado. ¡Mmm! ¡Frambuesa! Toca y arrastra tu aderezo favorito hasta el helado. ¡Mmm! ¡Frambuesa! Ahora, vamos a añadir unos adornos para que tu helado sea súper especial. Toca y arrastra tus adornos favoritos hasta el helado. ¡Qué helado tan estupendo! ¡Está terminado y listo para comer! Elige un evento de un día de deporte para empezar a jugar. No te vayas sin hacer clic en nuestros enlaces Aplicaciones Inteligentes. Gracias por mirar. ¡Adiós por ahora!